Fu Manchu para quien comienza Fu Manchu Yo lío Fantástica Comienza Jairo, termina Carlos ¿Ahora que va a jodicar el señor Jairo? ¿Ahora que va a jodicar el señor New Hill? Purito largo ¿Ahora que va a jodicar el señor R4? Todo fin, hermano, Venezuela en la casa Va hermano, piola ¿Por qué no has jodicado? ¿Ahora que va a jodicar el señor Jairo? Muy noble y lo puedo inventar Pero a veces esa rima no puede fiel interpretarse Esto es Free Fire, dentro del freestyle Yo no te mato en un videojuego Porque yo te mato en la vida real Jugando fútbol en mí me da calambre Y yo te ganeo porque se murió de hambre Un asesinato doble Yo mato a los pebreños y de noche mato a los nobles ¿Ahora que te hermano aquí con estampida? Yo soy Mario, no puedes asesinarme Si yo tengo el logo de la vida Tú quieres ganarme a mí, pero por favor ven a mí Que estoy con olor, te mato a pico una Ven aquí, ven aquí, pero te trabaste Tú eres Mario Bros, pero de hongos te pasaste Te lo juro, yo te parto Tú comiste un hongo asesinado Para eso lo reviven al huevón Quiso revivir y el solito se mató La temática de improvisación Nada de pensado, fue un momento y pura pasión Cállate la boca tu maldito malparido Viste como te rapeo y yo lo hago muy seguido Se trabó el amigo Después se trabaste Quieres asesinar todo lo del arco colectivo El arco colectivo Yo te voy a asesinar por pronunciar mal el nombre de mi colectivo Qué mierda el arco colectivo Se nota que te asesina porque tu diccionario no está definido Fantástico, ya lo saben Te han derecho a una réplica En 3, 2, 1, pasa R4 Gracias Jairo y gracias Carden